Ser periodista hoy supone un mandato ético. El periodismo lamentablemente se ha banalizado, ha transitado por las redes sociales y se ha dejado contaminar de lo que yo llamo una gritería, sin mucha profundidad. Y el periodismo no puede caer en eso. Por eso estudiar periodismo y formarse para ser periodista supone mucho rigor, supone mucha inteligencia, supone comprender el mundo y comprenderlo para poder actuar en el mundo. El periodismo es escuchar, investigar y transmitir información más que de interés, verídica. Nos permite hacer un análisis crítico del cómo y el porqué de los acontecimientos en nuestro entorno. Es una profesión que es por y para la gente. Debe ser objetiva, debe informar, debe recoger pruebas, debe recoger toda la información necesaria para que la gente sepa de qué se está hablando. La búsqueda de la verdad y la realidad escondida para aquellas personas que no conocen de esta. Yo puedo recolectar, buscar, construir y transmitir información veraz y ojalá valiosa para todos. El periodismo sigue siendo fundamental a la construcción de la democracia como lo fue desde un inicio. El periodismo es una herramienta que nos sirve para denunciar, para informar, pero también para construir y sobre todo para construir ciudadanía. Por eso hoy el periodismo en las regiones es importantísimo. La construcción de paz que necesitan todas esas regiones que han sido violentadas también se hace a través del periodismo. Es una pasión, una pasión que significa conocimiento, dedicación, entrega, pero sobre todo mucha disciplina. El periodismo es el arte de informar y comunicar con eficacia, pasión y amor por la verdad. El periodismo hoy es la oportunidad de enfrentar la profunda crisis que estamos viviendo como sociedad en los medios de comunicación y también en la empresa privada. El periodismo es una herramienta vital para la construcción de sociedad y de país. Por eso necesita de profesionales éticos que lo ejercen con vocación de servicio. Es un acercamiento a la verdad que busca transmitir esta información a la sociedad y de esta manera las personas puedan tomar las mejores decisiones. Por eso hoy los invito aquí en el Politécnico, profesores, estudiantes, celebremos el Día del Periodista.